Cuando uno va a Rosario, se encuentra con estas cosas. Se superó un límite. ¿Cuál era el límite de la muerte de una criatura? Con la muerte de una criatura no se negocia de ningún lado, ni del uno ni del otro. Mirá ahí. Cámara de seguridad. Dentro del AMPA, lo intocables son las criaturas, sea en Rosario, sea en Buenos Aires, sea donde sea. Él, estando acá adentro, cuando ya empiezan a destruir la casa, él estaba en un momento de venta. De hecho, estaban los dos soldados acá en la terraza, que ahora vamos a subir y vamos a hacer el recorrido, que es donde él dispara con el arma. Y los soldados lo cubrían acá en esta terraza. Mirá, por ejemplo, acá, ¿ven los rastros de sangre? 20 millones de pesos por mes al que está encargado y 20 millones de caja chica para lo que a ellos le llamaban los gatilleros. 25.000 pesos se paga por pared. Pared quiere decir pasar y pegar un rafagazo. Y 50 a matar a una persona. Bueno, estamos con una de las personas que conoce todo el movimiento del barrio. La vamos a llamar María. ¿Cómo sigue esto ahora? En algún momento los medios nos vamos. Eso es lo que yo dije hoy a otro canal, que esto está, ahora estamos seguros porque están ustedes, porque por eso hay móvil. Este es otro de los búnker, es decir, 50 metros te estoy diciendo. Es imposible que las autoridades no sepan dos puntos de venta a menos de 50 metros. Mirá, vamos a entrar al búnker este, que fue derribado por los vecinos, siempre los vecinos, cansados y hartos de las muertes de inocentes, de criaturas. Y así dejan las cosas. Los vecinos se encargaron de que este lugar no pueda vender por el momento. Por el momento. La realidad es que esta es la calma que preside al desastre nuevamente. Los vecinos están recibiendo videos que los estamos tratando de recuperar. Hay gente mascarada diciendo que van a ir uno por uno de los que tocaron los búnkers. Acá dentro del lugar y hablando con la gente te marcan muchísimos puntos de venta. Este sería uno y uno de los fuertes. Estos son los rastros que quedaron, por ejemplo, vos acá abajo lo que ves es todo sangre. Sangre es cuando, claro, empieza el tema del enfrentamiento. Estamos acá donde empezó el fin de la tranquilidad. Mirá, este es el kiosco donde Maxi vino a comprar. Acá donde estoy yo, en el piso cayó desplomado el cuerpo de él y de sus primitos. ¿A cuántos metros de la casa del salteño? Estamos hablando de 30 metros y estamos yendo en este momento. Esto es donde prendieron fuego la moto. Y acá están a la buena de Dios y ellos lo saben. No lo vamos a enfocar. Enfocá y volvete. Se están mudando. Muchos se están llevando lo poco que tienen. Se están retirando del barrio después de las amenazas de los narcos. Así quedaron tiradas. Se llevaron, claro, se han destruido hasta las ventanas, los marcos. Estos son las famosas, las caletas, donde se guarda la plata. ¿Se acuerdan la imagen del salteño disparando desde acá arriba? Que le tiraba a la gente desde acá arriba. Acá quedó la mano con sangre de él. Vamos a caminar por adentro del barrio, ¿sí? Y vos vas a ver, vos vas a ver que no tenemos ni custodia. Yo te puedo asegurar que cualquier persona, ninguno... A ver, a vos te gustaría estar todo chapa, mostrar chapa, chapa, chapa. No tenés cloaca, no tenés luz, no tenés nada acá adentro. Es un barrio privado de todo. Pero cuando digo privado, no, un barrio privado y cerrado. Barrio privado de todas las necesidades básicas. Hasta, ¿sabés cuál? Esta, la que estoy haciendo yo, caminando sin luz, no tenés custodia. Puede ser una ratonera tranquilamente. Esto es un manjar para el AMPA. La verdad es que cada rato estamos corriendo de un lado para el otro, escuchando que están amenazando a todos los familiares. La verdad es que yo no sé lo que va a pasar una vez que caiga el sol acá. Realmente no sé cómo vamos a poder trabajar nosotros, y menos vivir la gente. Y me quedo con esa frase, por ejemplo, la corrupción mata. Y me quedo con esa frase.